¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Harvest Moon y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos no tengo ni idea de lo que vamos a hacer, vamos a ver lo que acontece. Lo más importante es que en el día de hoy está lloviendo, es decir que no vamos a tener que estar perdiendo el tiempo regando nuestros cultivos. Así que eso está genial, me va a permitir un poquito de libertad durante el día para ir consiguiendo todas estas semillas. Semillas las cuales conseguimos un montonazo de ellas por todo el mapa, al menos hasta donde he podido ver. Incluso pasas y de repente te aparecen, es decir, muchas semillas, creo que hay demasiadas. Pero bueno, no está nada mal, imagino que va a ser la moneda que vamos a usar para poder conseguir esos Gs. En el día de hoy me gustaría avanzar un poquito en el juego, ir avanzando en la historia y sobre todo empezar a comprar herramientas necesarias. Y para comprar esas herramientas vamos a necesitar vender un montonazo de objetos que no queramos para convertirlos en dinerito y ese dinerito en herramientas. Así que sin más, vamos a hablar con los hermanos, vamos a ver qué es lo que nos cuentan. A ver qué nos dices, has vuelto, ¿eh? Correcto. Al parecer tienen un problema con la vaca, seguramente recortaré todos los textos porque, bueno, son bastante largos y tampoco quiero que el vídeo dure aquí 40 minutos. Y simplemente nos está diciendo eso, ¿no? Que tienen una de las vaquitas que está mal. Y que vayamos a hablar con Gabriel a ver si nos puede ayudar. Es lo que vamos a hacer ahora mismo, nos vamos a dirigir hacia la exclamación, pero antes vamos a ver esta zona de aquí porque siempre suele haber cositas. Así que esta seta me la llevo, me encustaría, ya os he dicho, empezar a vender objetos y demás para empezar a ganar dinerito. ¡Ojo! Que ha aparecido un oso. Mucho cuidado, no sé si me ataca. No, no me ataca, ¿no? Oso pardo, lo podemos acariciar. Así que todos los amigos, los amigos, no, perdón, todos los animales son family friendly. Vamos a recoger también, oh, manzana. Bien, 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 bien. No creo que las podamos cultivar. Quizás sí, al lado de nuestra granja. No lo sé, chicos. Tendremos que mirarlo. Más cositas. Vamos a ver qué hay por aquí abajo. Aunque creo que esto, sí, esto da a mi granja. Ojo, que tengo este camino que si no recuerdo mal, ahí está. O sea, tendríamos las piedras que todavía nos bloquean el paso. Así que vamos a tener que dar toda la vuelta. Pero, en cuanto tengamos el martillo, muy importante venir a esa zona a romperla. Para poder tener acceso a toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Poner a farmear, incluso para venir al pueblo. Nos va a venir genial ese tramo. Venga, más semillitas. Semilla de rábano, perfecto. Y vamos ahora sí a hablar con Gabriel. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ojo, una bellota. Y más semillas. Como veis, hay un montonazo de semillas, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice. Creo que es la veterinaria del pueblo. ¿Y qué os trae por aquí? Hola, Gabriel. Oye, Tramontana. ¿Será esta la Gabriel que andamos buscando? No creo que haya muchas más en el pueblo, ¿eh? Así es, me llamo Gabriel. Perfecto. Brayden. Ah, ya recuerdo. Ese ranchero. Y yo sé de animales. Pero, ¿y qué pasa con la granja? Eh, no, no. Tiene una vaca que está mala. Y si tú eres veterinaria, pues, te tocaría, ¿no? Vale. Creo que me hago cargo. Ten, toma esto. ¿Qué me das? Semillas, ¿no? ¿Pero semillas de qué? Has recibido semillas de hierba. Ojo, semillas de hierba, ¿eh? Vamos a tener que plantar la hierba, me imagino, ahora. Ir pasando los días para dársela, ¿no? A esa vaquita que está mal y podría ayudar a los dos hermanos. Ahora, venga, largo de aquí y no hay más que hacer. Madre mía, qué modales, ¿no? Un poco borde la Gabriel esta, ¿no? La waifu del juego es un poco borde, ¿no? Venga, vuelve a tu granja. Me lo está diciendo directamente. Primero vamos a recoger todas estas semillas. Berenjena blanca. Ok. Nos va a tocar cultivarlas y ver el precio al que se venden, ¿eh? Semilla de rábano. Por aquí tendríamos una seta. Perfecto. Y vamos a ver qué es lo que tenemos en esta parte superior. Ah, por aquí no podemos acceder, chicos. Todavía estaría el puente roto. Esas son las delimitaciones del mapa que de momento nos están marcando que... Por ahí no podemos ir, ¿eh? Vamos a tener que seguir avanzando en el juego para tener acceso a todas esas zonas. Buah, más semillas. Es que hay un montonazo de semillas. Yo creo que voy a empezar a pasar de las semillas. Porque es exagerada la cantidad de semillas que hay. El tiempo también pasa súper rápido. Ya son como las dos de la tarde. La estamina también, según estás corriendo y demás, también te va bajando bastante. Semillas de hierba. Mira, mira. Ahora me están saliendo las semillas que me acaban de dar, ¿eh? Lo que no me ha quedado muy claro es cuántas semillas vamos a tener que plantar. Nada, este no me dice nada. Perfecto. Simplemente un residente de este fantástico pueblo. Y ya estaría, ¿no? Yo creo que lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir a nuestra granja. Como nos han marcado, vamos a plantar la hierba. Y me imagino que vamos a tener que esperar al siguiente paso para ir completando todo lo que sería la historia. Anda, Talmuntana, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal ha ido? Que Gabriel te ha dado semillas de hierba. ¿Y eso qué es? Bueno. Vaya, algo diminuto que se convierte en hierba. Madre del amor hermoso. Está genial que tuviera algo así. Vale, vale. Texto, mucho texto. Y nos dice que la plantemos, ¿no? Pasa el día y luego jamás se olvidará de limpiar los establos. La gente suele tener mala opinión. No hay problema, no hay problema. Me cae súper bien tu hermano. Elija, no te rayes. No te rayes que no hay ningún problema. Espero que Braden y tú nos llevaremos bien. Nos vamos a llevar. Fenomenal. Fenomenal. Elija sin problema. Ya te digo. Cuando hayamos cultivado un poco de hierba, vamos a dársela a Braden. ¿Vale? Pues lo dicho, ¿no? Aunque ya nos lo había dicho Gabriel más o menos de forma indirecta. Nos da unas semillas. Pues lógicamente, si es un juego de granja, vamos a tener que plantarlas. Pero bueno, sin más. Nos vamos a venir a esta zona de aquí. Voy a plantar todo este cuadrado con todo el tema de la hierba. No sé qué cantidad de días vamos a necesitar para que toda esa hierba se cultive. Pero bueno, sin más. Son las 4 de la tarde ya. Madre mía, cómo pasan de rápidos los días en este juego. Vamos a plantar estas tres. Vamos a harar todo este trocito de aquí. Y vamos a colocar el resto de las semillas. Voy a plantar alguna más. Esto sería 9. No sé las que voy a necesitar. Tampoco sé la cantidad de hierba que me va a dar cada uno de los cuadrados. No sé si me va a dar uno de hierba por cada cuadrado. Así que, por si acaso y por no tener que estar pasando días, vamos a plantar unas cuantas. Aparte, tenemos semillas de sobra y de todos los tipos. Estamos llegando ya al final del día. Los cultivos están completamente regados gracias a toda esa lluvia. Ya estoy sin estamina prácticamente. Tenemos todo, todo cultivado con diferentes plantas y demás. Así que bastante guay. Vamos a ver si a partir del día de mañana ya podemos empezar a recoger todos esos frutos de nuestro cultivo. Pasamos el día, nos vamos a la cama y vamos a ver qué nos depara el día de mañana. Espero que sea guay, tío. La verdad es que está bastante bien el juego. Al igual progresa un poquito lento. Pero bueno, es normal, ¿no? Tenemos que estar dedicados al 100% a todo el tema de los cultivos y demás. Entonces, tenemos que ir siguiendo el ritmo. ¿Algo ha crecido? No, no ha crecido nada. No ha crecido absolutamente nada. Todo sigue su proceso. Imagino que tardarán todas las cosas dos, tres días. Así que vamos a necesitar paciencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues chicos, voy a regar todo el huerto antes de empezar a movernos. Y luego me imagino que nos vamos a ir de ruta. Vamos a ir a investigar. Vamos a pillar semillitas y todas esas cosas que solemos hacer en el día a día. Ya tendríamos todo el huerto regado. Una preocupación menos en el día de hoy. Tengo ganas ya también de tener una regadora que pille más cuadrados. Tener que hacerlo todo uno a uno, la verdad que guau. Vamos a intentar vender algo. No sé muy bien cómo funciona esto. Esto sería mi inventario. Ostras, ostras, cómo se va el joystick en este juego. Es exagerado. Es exagerado. No sé por qué, pero yo en los submenú... Ostras, 100 goals que me dan. 100 goals. Por cada manzana. Imagino que las manzanas no las vamos a tener todos los días. De todas maneras, me gustaría en el día de hoy ir a revisar toda esa zona. Pero bueno, como podamos conseguir manzanas todos los días. Esto va a ser una chetada épica, ¿eh? Por las bellotas no me dan casi nada. Tendríamos la lana. Ostras, ojo, ¿eh? 200 G. 200 goals por la lana. No sé si la vamos a necesitar. Y tendríamos también la leche que, en caso de apuro, también la podríamos vender para llegar a conseguir todo ese oro, ¿de acuerdo? Los goals o como lo queráis llamar. Tengo 200 monedas. ¿Y todo lo que he vendido? Ah, me llegará el día siguiente, ¿no? Vale, 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 vale. Ok, entendido. Listo. Tenemos todo esto correcto. Ya lo tenemos regado. Ya lo tenemos creciendo. Nos vamos a farmear un poquito. Nuevo día. Al final, el día de ayer hicimos poca cosa. Estuvimos vendiendo. Y luego me fui a buscar semillas. Y poquito más. La verdad es que hubieron muy pocas novedades. Aproveché para dormir. Y ahora sí, me va a tocar regar. Y recoger todo. A ver si ya me da algún producto que podamos vender. Necesitaría dinero. Lo que me gustaría es conseguir ese martillo para empezar a romper todas estas piedras. Aparte también tenemos piedras en todas las partes de los caminos. Tenemos zonas bloqueadas. Las cuales imagino que con el martillo que nos venden en la tienda vamos a poder romper sin ningún problema. Así que yo creo que es la misión en el día de hoy. De hecho, ayer ya ganamos bastante oro vendiendo y demás. Así que yo creo que con un par de cositas que hagamos en el día de hoy vamos a poder comprar ese martillo sin ningún problema. Y vamos a poder empezar a romper todas las piedras y acceder a nuevas zonas. Aparte, mira, vamos recogiendo rámanos y demás. Todo esto lo vamos a vender. De momento no quiero materiales. No sé lo que voy a necesitar. No sé lo que tal. Pero bueno, de momento lo único que me preocupa es la hierba para seguir avanzando en el tema historia. De hecho, me he estado paseando por el pueblo y demás. Y nadie te dice nada. Es decir, que hasta que no le entreguemos toda la hierba no vamos a poder avanzar en el juego. Venga, vamos a terminar de arar todo esto. Vamos a plantar semillas completamente random. Hierba no, que ya tengo. Pero bueno, tomate, por ejemplo, lo vamos a colocar por aquí. Ahí estamos. Otra por aquí. Me da exactamente igual lo que plantemos, al menos de momento y al principio. Luego ya más adelante iremos calculando, iremos cultivando todo aquello que nos convenga. Tanto por cantidad de días como por cantidad de oro que vamos a recibir. Y por aquí una semilla de boniato. Así que ni tan mal, chicos. Ya lo tendríamos todo plantado. Termino de regar todo lo que me queda. Y seguimos. Ya tenemos todo el cultivo regado. Ya podemos empezar a hacer cosas. Son las 11 de la mañana. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y ya he gastado un corazón. Así que tenemos que hacer las cosas rápidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dar un par de vueltas. A ver si podemos conseguir alguna semilla rara y demás. Rollo de rábano que se venden bastante bien. Y nos dan una cantidad bastante aceptable. Y son rápidas. Así que a ver, a ver si conseguimos. Semillas de tomate. También hemos plantado un par. Vamos a ver qué tal está el precio de los tomates. Y vamos a ver también si es solo un cultivo o vamos a poder cultivar durante toda la temporada. Que eso también nos va a tocar ver. A ver, me dices algo nuevo, ¿no? Me sale la exclamación como si fuera una misión. Me imagino que es la misión del césped. Pero bueno, no debería de salir en el minimapa la exclamación como de misión, ¿no? Porque todavía no tengo los objetos y la misión ya me la ha dado. Entonces, bueno, sin más. Venimos al mercader. Creo que ya podemos comprar el martillo. Dime, por favor, que lo puedo comprar. Y podemos comprarlo, chicos. Esto va a ser, yo creo, un gran avance. Aparte de ganar parcelas de cultivo en nuestra granja. Vamos a poder acceder a zonas del mapa que están bloqueadas. Así que yo creo que es una buena inversión. Hemos comprado el martillo. Directamente imagino que se va a colocar en el inventario. Así que guay. A ver, vamos a verificar de todas maneras. Ahí está, tendríamos el martillo. Y bueno, no especifica nada, pero imagino que sí, ¿no? Que el martillo será para romper todas esas piedras que nos impiden los accesos. Lo vamos a probar ahora mismo, de hecho. Sin más, tampoco tengo mucho más que hacer en el día de hoy. Ya hemos regado todo. Ya tenemos todo plantado. No nos dan más misiones. Así que lo único que vamos a tener que hacer es rellenar el día. E ir avanzando un poquito por nuestra cuenta. Yo me coloco aquí. Exacto. Y pulsándola directamente vamos a romper esa piedra. Y ya tendríamos otra parcela libre para poder cultivar. Lo siguiente imagino que será el hacha, ¿no? Tenemos ahí el tocón donde tenemos plantada la hierba. Así que seguramente el hacha va a tener que caer también. Pero bueno, para poder comprarla ahora sí, vamos a tener que esperar a que todo este cultivo ya esté funcional. Y podamos venderlo y podamos ganar así un poquito de oro, ¿eh? Venga. Me da completamente igual. Pimiento rojo. ¿Por qué no? Y aquí otro pimiento rojo. Y ya estaría. Ya tendríamos dos zonas más. Luego vendré y lo regaré. Pero quiero ver. Si os acordáis, justo antes de llegar a esta zona nos encontramos con un camino que estaba bloqueado con piedras. Así que ahí está. Aquí está. Vamos a romper estas piedras. Aparte por romper las piedras también nos están dando piedras. Me imagino que se vendrán bastante guay. Luego lo miraré en el vendedor a ver qué cantidad de pasta nos dan por cada piedra. Pero bueno. Si no, será un recurso. Quizá lo vamos a necesitar para ampliaciones de la granja, ¿no? Y demás. Así que todo lo que nos sirva lo iremos guardando. Una semilla. ¿De qué es esta semilla? Tomate gélido. Ojo, ¿eh? Es diferente. Y setas. Las setas se venden muy bien. Así que guay, 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 guay. Aquí que tenemos una bellota. La bellota, meh. No me preocupa tanto. Me dan un gol por cada bellota. Imagino que va a ser más importante para otras cosas. Pero lo que es el tema de vender, la verdad es que las bellotas no merecen nada la pena. Y ya estaría. Tenemos un nuevo acceso. Al cabo de los días irán apareciendo objetos. Así que por eso también es muy interesante el tema de ir abriendo caminos y zonas para poder farmear. Para poder conseguir todos esos materiales. Y ahora vamos a vender todo lo que nos sobre. Vamos a ver si ganamos bastante pasta. Vamos a necesitar... Me imagino lo siguiente va a ser el hacha. Sí o sí. Así que sin más. Las semillas no las voy a vender. De hecho me gustaría ir plantándolas todas. Las podría dejar también en el inventario de la casa y no estar todo el día con las semillas encima. Pero bueno, sin más. Por el rábano me dan 40 goals. Vale. Vale, sí. Vamos a vender las dos yo creo. Uh, remolacha 120. Rico, rico, rico. Uh, uh, uh. Aquí hemos ganado un buen puñado, eh. Las setas ya veis. 50 goals por las setas. Y hay un montón por todo el mapa. Así que guay. Y por la piedra 3 goals. Ah, me parece poco, ¿no? Por piedra es material. Debería de estar... No sé. Cuesta de conseguir. No creo que ningún residente de este pueblo ni siquiera sepa para qué sirve un martillo. Así que no sé. Yo creo que tendría que estar mejor revalorizado. En fin. Sigamos. Vamos a regar todo esto. Vamos a pasar el día. Y yo creo que más o menos lo vamos a ir dejando por aquí, eh. Hemos hecho ya algún que otro avance. Hemos seguido avanzando en la historia. Hemos hablado con Gabriel. Nos ha dado dos semillas de hierba. Y estamos esperando a que esas semillas crezcan para poder continuar con la historia. Aparte, hemos aprovechado para comprar el martillo. Vamos a ver cuánto ganamos en el día de hoy. ¡Sorpréndeme! Se ha quedado pillado. 590 goals, chicos. No está nada mal. Vamos a necesitar mil para pillar el hacha. Así que poquito a poco vamos a ir haciendo. Y poquito más, chicos. Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribiros al canal. Adiós. Adiós.